Hola mis amiguitos y amiguitas de youtube, mi gente linda, dándole las gracias a todos los amiguitos nuevos que están entrando a mi canal y a los amiguitos ya que están conmigo desde el principio, muchísimas gracias y otro día más con Guasa, aquí Guasa hoy les va a hacer un chocoflan de vainilla y adornado con crema chantilly y vamos a ponerle tres leches al final antes de adornarlo le ponemos las tres leches verán que rico me va a quedar esta recetica vamos a empezar, los ingredientes son esta caja de vainilla, esto es fácil y sencillo lleva tres huevos, que voy a cogerlo de aquí lleva tres huevos, lleva esta cantidad de un cuarto de cup de aceite, cualquier tipo de aceite y ocho onzas de leche o un cup entero, que es ocho onzas esto lleva agua pero yo lo cambio por leche, lo sustituyo por leche, queda más rico y más sabroso con la leche entonces lo otro que lleva el chocoflan, ya ustedes saben que es el flan aquí ya tengo preparada la leche condensada y la leche evaporada, diluida y solo lo que me falta es ponerle los cinco huevos porque son cinco huevos para mi flan con tres para hacer nuestro dulce, nuestra panetela entonces los ingredientes que hay que tener, ya le dije ya la leche condensada, la leche evaporada yo la tengo aquí de muestra, pero ya está lista aquí necesitamos este spray, yo voy a necesitarlo para echar al recipiente, le voy a echar este caramelo no lo voy a hacer aquí en la casa, voy a hacerlo ustedes si quieren pueden hacer el caramelo con azúcar prieta con azúcar blanca, como ustedes quieran aquí casero pero yo lo voy a hacer hoy con esto y para el merengue chantilly solo necesitamos la crema esta fría y le voy a echar este pudín de vainilla al merengue que esto ya es el paso más adelante, al final así que aquí vamos a empezar y vamos a hacer nuestro ya yo voy calentando mi horno a 350 grados Farajay tenemos que tener una manguita pastelera aquí yo tengo dos preparadas, no se cual luce tenemos que tener un colador porque yo cuelo el flan el huevo, toda la de eso, toda la crema si quieren ustedes lo cuelen, si ustedes quieren no lo hagan pero yo si lo hago y tenemos papel aluminio con nuestros moldes aquí ya vamos a empezar a el primer paso que es los tres huevos los huevos, amiguitos, temperatura ambiente nunca frío saquenlo temprano de su frío aquí tenemos los tres huevos que van con clara y con todo vamos a abrir la cajita vamos a ponerla toda y vamos a hacer con ayuda de esto antes de ponerlo a batir vamos a darle una ayudita para que no nos huele para arriba este polvo ustedes lo pueden hacer como quiera vamos a ponerle ya el aceite y vamos a ponerle la leche y con ayuda lo vamos envolviendo para ahora ya yo lo bato con la batidora de mano que no quede grumo así que no quede grumo y que no quede grumo que todo esté listo y entonces vamos a ponerle aquí la mantequilla aquí el spray este es un molde de 9 por 2 de alto déjame limpiar un poquito porque a veces se va mucho aquí aquí con papel se limpia está ahí y le vamos a poner el caramelo que voy a trabajar con este caramelo ya y vamos a poner la mezcla y ahora vamos a preparar ya tenemos aquí como ya le dije la leche del flan y vamos a preparar aquí en este pozuelo vamos a preparar el los huevos si ustedes quieren usen una batidora si ustedes quieren yo no yo lo hago a mano y con esta ayuda del tenedor ponemos aquí con esta ayuda y ahora mezclamos nuestro flan aquí ya yo le tengo también tres leches esto si son tres leches leche evaporada leche condensada y leche de vaca aquí le tengo la evaporada y la condensada con los huevos así que todo se mezcle nuestro flan y ahora lo vamos a colar para depositarlo aquí ven cubrirlo vamos a ayudarnos con una cuchara está bueno ahora vamos a esperar voy a ir llenando aquí la fuente con agua tibia la bandeja mientras que el chocoflan va cogiendo su nivel para ponerlo aquí y taparlo para ponerlo una hora a tres cincuenta en mi horno ustedes 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 tienen que saber como trabaja sus hornos depende como calientan sus hornos ustedes le dan su tiempo aquí vamos a ver si me hace falta más agua se le pone aquí vamos a ponerlo la misma forma que hice el chocoflan de chocolate pero 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 este va a ser con la leche con las tres leches vamos a ponerle un poquito de spray de mantequilla también y hay que taparlo bien le voy a poner dos papel para que no se me destape le voy a poner dos ya este de arriba no hay que ponerle la mantequilla solo el de abajo no queremos que se nos destape pueden hacerlo destapado si quieren pero yo guasa lo tapa lo hago así tapado tapado y con una varilla cuando ya tenga la hora con una con un un palillito de esto de madera de dientes lo probamos aquí ahora lo vamos a poner que ya lo tenemos ya caliente y lo ponemos por una hora y seguimos entonces ya estuvo la hora en el horno y guasa lo probó poniéndole la varilla y sacándola seca listo listico entonces mientras que guasa estaba poniendo esto en el horno hizo un glaseado de fresa y lave las fresas estas las tengo lavadas secadas porque esto es para adornar nuestro chocoflán de vainilla vamos a destapar para que se refresque porque no podemos hacer nada ahora hasta que se refresque hasta que se refresque yo le corto y lo dejo plano para poderlo echarle las leches ahora mientras vamos a ponte para que para poder que los amiguitos vean bien vamos a hacer el merengue chantilly el bol una hora en el frío con la aspita de aquí de la batidora fría porque este merengue se trabaja en frío y le ponemos ahora entonces ya yo le dije que tenían que tener una como se dice esto una una banda pastelera lo mismo con estrías de estrías o lo mismo de esta es cualquier cosa para adornarla acuérdese que guasa no es repostera entonces vamos a abrir la crema y es fácil y sencillo vamos a ponerle voy a echar primero ocho onzas aquí y vamos a echarle este pudín de vainilla esto es fácil y sencilla el merengue más fácil que hay que hacer es este que hay que hacer yo le voy a poner este pudín de vainilla y con la ayuda de la espátula lo voy a menear un momentico para que no me vuele el polvillo arriba y vamos a batir a velocidad de energía con la amistad monta y a a a a No pasa nada si se sobrebate. Si se sobrebate, se arregla con la misma crema. Se le va echando y se va arreglando. Este es el merengue más fácil que hay de hacer. Vamos echándole la misma crema y la vamos arreglando. Hasta la consistencia que queremos tener para adornar nuestros rocos flamos. Vamos chequeando. Y le vamos echando más porque... No quiero que me quede con grumos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos poniéndole más. Vamos chequeando. Vamos chequeando. ¡Suscríbete al canal! 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 Y voy a buscar el canal... Y voy a buscar el cuchillo... de chocofran pero tiene que esperar un poco más a que vamos a sacarlo de aquí a que refresque para porque él no se puede virar caliente no lo podemos virar caliente vamos a esperar un poco más y déjame enseñarle el glaseado glaseado que hice mientras que estaba en función preparé el glaseado que vamos a envolver la fresa entonces voy a ir picándole voy a ir picando lo que nos sobra voy a echarlo en un recipiente no se puede virar muy rápido porque se nos desbarata está muy caliente ok esto es para que nos quede parejo aquí cuando se saque del molde no nos quede tan voy a poner listo y vamos a ir ahora separando pero si hay que esperar un poquito más para que no se nos desbarate el flan ni nada y ya vamos a esperar un ratico más a que se acabe de enfriar para ponerle en las tres leches que se le pone aquí mismo en la misma fuente antes de virarlo entonces vamos a enlecharlo ya está bastante frito y vamos a enlecharlo con nuestras tres leches le ponemos la lechita las tres leches las tres leches que enchumpen no lo queremos seco ya esta la vamos a observar que nos sirve para otro dulce y el merengue siempre tenemos que tenerlo en el frío porque este merengue es de frío y vamos y vamos adelantando aquí en la manga pastelera nuestro merengue ricos para ahora para los enamorados este este dulce este chocoflan de vainilla para el día del postre para el para el viernes mis amiguitos vamos a echar bien para que no nos quede vacío y ahí para que no nos quede vacío ya la tenemos lista aquí con mucho cuidado vamos a sacar y tenemos que tener este papelito para secar estos papelitos todavía está caliente 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 y 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 nos quedó este bachecito pero eso se arregla ahora con no se nos rompió eso se arregla ahora con e el adorno mira yo pensé que se iba a botar más por eso tengo el papel para secar pero no e vamos a adornar primero abajo vamos a ver que le pongo como nos sale algo así yo no soy repostera como vamos a hacer una florecita arriba le voy a hacer como una florecita así algo como hay que apretar vamos a ponerle este pedacito aquí empatarla ahora acá arriba vamos a hacerle como algo para ponerle después la fresa que le quiero poner mi resbala mi resbala vamos a ponerle así como está tibio no se pega muy bien está tibio y esto no rica con lo caliente es lo que pasa me resbala no rica con lo caliente el merengue frío no se puede estar tan apurada que darle su tiempo aquí en el medio voy a poner una fresa voy poniendo la agua en los huequitos que me quedaron con el glaseado ya esta fresa está lavada ellas se ponen aquí y ahí en el huequito me quedo media pitadita y ahora voy a poner otra ahí para tapar el desperfecto perfecto magnífico el huequito ahora vamos a seguir con los merenguitos ya mientras que se vaya enfriando el flan aquí el postre el dulce el merengue se va pegando porque es como les digo esto es merengue frío vaya como le veis como le veis como me la ven vamos a ponerle otra fresa aquí en el glaseado no te gusta la camarógrafa se está riendo parece un muñeco niño así no importa algo tiene déjame echarle más merengue aquí a los lados porque me va a sobrar y queremos no queremos que nos sobre no queremos que nos sobre es que no es un muñeco niño tengo que secarme las manos porque me regala voy a ponerle más a los lados ven ahora si mira se me está derritiendo ahí hay que meterlo para el frío y ahora rápido ven como me ven el ojo al gallo díganme si no me quedo bonito arriba esto es para los enamorados 14 de febrero el rico postre para que las amiguitas le hagan a los amiguitos miren o amiguitos pueden hacérselo a las amiguitas así que le falta frío ya para que no se me derrita a mi merengue chantilly y hasta el próximo video y hasta el próximo video no se me derrita a mi rä